Nuestro invitado de hoy es Fabián Vena, actor, director teatral, maestro de teatro, uno de los actores más reconocidos de su generación, una generación que desembarcó a fines de los 80, principios de los 90 en un circuito teatral en el que operaban categorías distintas de las actuales en una televisión en la que la ficción ocupaba un lugar central. Es decir, atravesaste montones de transformaciones, hubo y habrá muchas más. Sin embargo, el oficio actoral permanece inmutable en su esencia. Sí, y gracias a, pongamos Dios en función del destino y a todos mis maestros, y a la suerte que tuve claramente en llegar a un estudio integral de actuación, como fue el Teatro IFT, aquí cerquita. Claro, en el Bolón Surmán. Cada vez que vengo por la zona, exactamente, en el Bolón Surmán. Y digo destino y suerte porque podía tomarme de mi barrio, Matadero, un solo colectivo, el 104. Me dejaba de puerta a tres cuadras del teatro. Tuve una excepción. Y también averiguaba los horarios del último colectivo, porque después de las clases, obvio, seguíamos debatiendo entre los compañeros y aparecían otros compañeros de la Escuela de Aleso, que también estaba cerca. Bueno, la época de estudios, ¿no? Y digo la suerte también y la bendición de tener grandes maestros. Todos mis maestros han sido un poco los primeros que acompañaron a Raúl Serrano en la llegada de teórica y práctica a Stanislaski, a la Argentina. Un orden técnico, una manera de pensar la profesión, no solo desde el oficio que te da la experiencia, sino también desde lo conceptual. También mi escuela, el IF, yo chequeaba, decía, bueno, ¿a dónde voy? Lo de Rubens Correa, lo de Serrano, veía que estaba por ahí el asunto, aparte de ser grandes maestros reconocidos. Y aparece el IF, y me llama la atención porque habla de escuela integral de actuación. Y cuando averiguó claramente, yo no quería hacer un curso de teatro, quería formarme. Y el IF me lo dio, porque, bueno, hoy replico eso en mi escuela también. No puedo concebir el contacto con la profesión si no es a través de la técnica y si no es a través de algo integral. Ahí yo pude formarme con técnica corporal, con técnica vocal, con mi maestro Carlos de Martino, que hoy también es maestro de mi escuela y que, por supuesto, me acompaña desde los 17 años. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la técnica de la actuación, que ahí sí, ahí hay un método que hay que llevar adelante. Pero indicás la técnica y una escuela bastante ortodoxa, si se quiere. Sí, no creo que nada pueda ser ortodoxo dentro del teatro, pero sí de cierta conceptualización formal, digamos, del oficio. No es actuar, es ser libre, liberate. Hay una cantidad de mitos alrededor del trabajo. El maestro Serrano lo decía, ¿no? Porque creen que actuar es muchísimo más fácil que tocar la novena de Beethoven. ¿Por qué? Hay técnica, hay un trabajo, hay una dedicación, hay una construcción del material artístico en función de un trabajo ya claro, conceptualizado. Nosotros tenemos pentagramas arriba del escenario, pentagramas del cuerpo, de la voz, de la puesta. Entonces, en ese sentido, quise ir a buscar y abrazar algo que tenía que ver con, de alguna forma, lo formal, ¿no? El estudio real de un oficio desde lo técnico. Y lo conseguí en el IF de una manera, te diría que también, en este caso, ya que ahora es de estructura, bastante desestructurada porque lo más parecido al IF eran el conservatorio, siguen siendo, ¿no? El conservatorio, la escuela municipal, digamos, hay algo ahí de una formación bien completa. En el sentido de lo multidisciplinario, digamos. Así es. Pero, por lo general, el estudio del teatro es el curso de teatro, ¿no? No hay una formación real. Eso fue, de alguna forma, lo que me ha formado, construido, me ha hecho evolucionar y me ha sostenido y me va a sostener toda mi vida. Siendo muy chico, además, porque llegaste a la televisión con 17, 18 años y ya con una formación y con un cierto recorrido en el teatro, ¿no? Sí. Así es. Empecé muy chico en mi barrio. También me acompañaba un grupo de atorrantes en el colegio secundario, que teníamos la barra de los intelectuales, que obviamente todos sentados en las primeras filas. Yo ya como persiguiendo un poco el gen de la actuación y de la mimetización. ¿Que llegaba a través de la familia? ¿Alguna vía? No, no, no. Por eso esa etapa de mi vida en el secundario, en La Roca, en Floresta, en Colegio Nacional, fue muy determinante, fue clave. No sé qué hubiese pasado de mi historia y de mi recorrido si no hubiese tenido esos compañeros, ¿no? Que me permitieron no solo compartir y acceder a todo lo que tenía que ver con la cultura en ese momento, ¿no? Arrancaba la democracia, empezaba a sentirse no solamente un aire de libertad muy grande, sino también artístico. El Rojas, el Teatro Independiente, y nosotros como adolescentes jugábamos a eso. Íbamos a verle a Lutielo, le copiábamos los sketches, los llevábamos a la escuela, hacíamos radio, veíamos teatro, veíamos conciertos. Con los vagos de atrás, sí, nos íbamos a recitarles de rock, y era otra cultura, pero también valía. Y en esa época yo empecé a estudiar en mi barrio, Mataderos, en un centro cultural, en un colegio primario, donde daban clases de teatro y muchas otras actividades artísticas. Y sí, era muy, muy chico, 13 años, 14. Ya en ese juego, en esos años de conexión con la actividad, ya, más que con el oficio, ni siquiera tenía idea que iba a suceder algo al respecto, sí sentía lo que me sucedía, que era algo muy mágico, que es lo que provoca el teatro, y no solo haciéndolo, viéndolo. Que es la inmediata transformación en la manera de pensar, o por lo menos la pregunta, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de también construir ese arte que es el acto en vivo, de estar en los mismos cuerpos, en personas, en un ambiente, y de pronto alguien se transforma en algo, en alguien distinto, y uno se la cree, y uno viaja. Esa transformación que sucede dentro del terreno del espíritu, de la imaginación, es lo que me sucedía. Y en términos de juego, y inmediatamente en términos de placer. Entonces era muy placentero. No sabía, pero me hacía bien. Esa era la sensación. Ya cuando uno se va acercando a la edad donde dice, bueno, vamos a definir qué hacemos, no sentía presión alrededor, pero sí la presión que uno ya tiene casi de la edad, se termina secundario, hay que tomar una decisión, aparece una carrera universitaria, ¿qué? ¿Y aparecían ese tipo de opciones de una formación universitaria, otro camino? Sí, pero por las ganas de estudiar. Me gustaba estudiar, me gusta estudiar. Entonces yo ya más o menos imaginaba que la actuación iba a ser lo mío. Entonces, 15, 16 años, ahí esperé a los 17, en quinto año, y dije, no, ya está, esto es lo mío. Voy a formarme de manera profesional. Llegué a LIF, mentí mi edad, porque iba a cumplir 18 a los meses, dije que tenía 18. Hoy en mi escuela, si vienen con 17 y los veo con ganas, los dejo pasar, pero en realidad es de 18. Y ya sabía ahí que me iba a formar profesionalmente. O sea que yo debutó ahí en teatro en mi primer año, en teatro profesional, teatro independiente, en una obra de Cristina Escofette, de Tías, que había participado en teatro abierto en el 85, y debutó ya a mitad de año de mi primer año. Me acuerdo ese día, mi profesor, que viene, te quiere hablar el profesor de segundo. Me dijo mi primer maestro, el querido Enrique Laportilla, que era muy adorado en el ambiente porque era muy estricto y a través de esa enseñanza también era muy amoroso, porque daba la materia con conocimiento y con pasión. Y cuando se me acerca el profesor de segundo año, que para nosotros era, y sigue siendo el querido Eduardo Pavelic, me propone hacer un reemplazo en una obra que estaban haciendo a la noche en el IF. Y ahí se me cumple de alguna manera lo que yo había intuido, que tenía que ver con, si yo me pongo a estudiar profesionalmente esto, también me doy cuenta que tiene que haber una práctica. Porque, ¿qué pasa si estoy cinco años estudiando, como estudian todas las profesiones, y de pronto me doy cuenta que no sirvo para esto? ¿Qué hago con esos cinco años? Algo de eso me pasaba por la cabeza. Entonces, la idea de estar en el IF, que eran dos o tres días de trabajo, con varias horas, de cuatro o cinco horas, no era lo mismo que, y a la noche, encima que también me daba chance de laburar, de ganarme el mango, de pagar los cursos, no tenía nada que ver con la estructura de una escuela universitaria como son las nacionales y municipales. Y ahí ya arrancó, porque yo no solamente seguía estudiando, sino que el año siguiente ya estaba haciendo tres obras a la vez, dos infantiles, una a la noche, y fue un viaje... ¿Y muy rápidamente en la televisión también? A los dos o tres años de hacer todo ese viaje, mis 19 años, de hacer todo ese viaje, de ir formándome en el teatro, de ir formándome en el oficio, y a la vez poniéndolo en práctica. Y ahí aparece la televisión. ¿Cuál fue la instancia en la que apareció para vos, o que te autorizaste a convertirte vos en maestro? Porque hablás de tu formación con mucho apego y con mucho respeto hacia esos referentes. ¿En qué momento te autorizaste vos o consideraste que podías convertirte en un referente, como sos ahora después de varios años al frente de una escuela? Me autoricé, me encantó como lo definiste, me autoricé, después de muchas preguntas, pero sobre todo de una gran sorpresa. Jamás pensé que iba a dar clases, jamás pensé que iba a dirigir, para mí son dos roles muy grandes, he tenido también grandes referentes. Se me vienen a la mente... Bueno, en la dirección, claro, como actor vos... Se me vienen a la mente dos o tres... Esturúa, Villanueva, o sea... Qué decir, lo nombrás y me largo a llorar. Digo yo, para pensar un 1% de cómo piensa esta gente de la escena, las puestas, las versiones, el 1% de lo que pensaban mis maestros, casi eruditos como Fernández, dando eso, dije, no, jamás voy a poder acceder a eso. Entonces, así como intuía en mi adolescencia, cuando me marcaba el camino, intuía que tenía que haber esta cosa de lo práctico y lo teórico, también me daba cuenta que o me especificaba en lo mío o perdía potencia, porque hay tantas actividades alrededor de nuestro arte. Y también me quedó ahí como algo muy estructurado. Vos vas a ser solo actor. Y una gran sorpresa, una gran sorpresa que se dio de una manera amorosa y natural con Paula, mi mujer, que me la estaba ayudando a hacer una obra de teatro. Paula Morales. Sí, con Paula. También actriz. Actriz también, claro. Disfrutamos mucho también de compartir el oficio y también de esa forma se dio, porque es una actriz maravillosa, pero también tiene algo que yo aplaudo y siempre convoco a eso, me convoco a mí mismo, que es la idea de superarse todo el tiempo. Siempre hay más acá. Siempre hay mejores posibilidades de decirlo al texto, por más que tenga muchas funciones. Siempre hay maneras distintas de salir a buscar otro registro que vos no tenés. En ese sentido es infinita la profesión, entonces vamos a aprovecharla. Paula tiene ese sentido, ese criterio de búsqueda y así fue, que a mí también, soy nerd de esto, porque me gusta estar involucrado en todos los sentidos y ahora, bueno, muchísimo más. Pero lo cierto es que ya venía a los ensayos y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Qué tal tu día de trabajo? Bien, bien, lo que pasa es que hay una parte en tal lugar que no... ¿Y por qué? A ver, ¿qué decís? A ver, ¿cómo es el texto? Y así empezó, ¿no? Un viaje de ida y vuelta. Le digo, pero probá esto, probá pensar de tal manera, fíjate tal cosa. Entonces venía el otro día al ensayo y me dice, che, me funcionó. Bien, bien, ahora tengo problema en tal lugar. A ver, dame, dame, a ver. Ya el tercer día yo ya la esperaba con el campari fresquito, diciendo, ¿te fue bien? Ya la escena preparada. Y yo ni por asomo imaginando que estoy formando al profesor. Ni por asomo. Y así fue todo el proceso. Pasábamos letra y en un momento yo me dice, che, vos tenés que dar clase, tenés que dirigir. Así. Y fue como una sentencia de juez, ¿viste? Pa, pa. Inapelable. Y yo me empecé a agarrar de la silla, ¿viste? Una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Y aparte la contundencia con la que Paula me lo dice, peor. Y ahí arranqué todo un proceso que bien, como decís, me autoricé. Porque a partir de ahí, bueno, fui mi peor enemigo. Fui mi fiscal, ¿no? ¿Qué vas a enseñar? Esas cosas que uno, ¿no? Por falta de todo, ¿no? Y carencia de todo, ¿no? Y temor, y peligro. Esa cosa que uno va acumulando como porquería encima, ¿no? ¿Qué vas a enseñar? No sé qué, no sé qué. Bueno. Y ahí entré a un viaje precioso porque me fui a Leaf de los 17 años. Agarré mis libros, marcados por mí, ¿viste? Olor a Leaf. Y nos fuimos a hacer temporada con Paula a Mar del Plata, de Casa Valentina. Digo, bueno, vamos a ver. Vamos a probar. Bueno, entonces yo agarraba cada capítulo de Stanislavski y me iba una semanita a entrenar ese capítulo. Digo, sí, claro, funciona. Perfecto. Después está. Está, funciona. Dudando de mí, diciendo, ¿vos leíste todo el libro? Porque tanto libro había dado vuelta que, viste, uno los va descartando. ¿Lo habrás leído? Dudo de mí. Termino de leer el último capítulo y no solo lo había leído, sino que con ese capítulo arranca mi trabajo como actor. O sea, yo empiezo a pensar mi trabajo como actor con ese capítulo, que es el del final. Entonces ahí dije, claro, esto es como cuando a un profesional, un abogado, un cirujano, está cinco años aprendiendo las leyes, pero cuando va a actuar, el cirujano no dice cuál era el ángulo que yo tenía para que el bisturí, cuál era la posición del hombro, era a 45 grados, era, ¿no? No, vas a llegar a el bisturí corta, ¿no? Fue algo de eso. Entonces me sentía como una propaganda de esas, ¿viste? De la madrugada que dice, funciona. Cuando volviste a recuperar, digamos, conceptualmente también esa... Sí, y fue muy curioso porque muchas sorpresas también me di ahí, ¿no? Primero que todo funcionaba y que primero que lo había aprendido muy bien porque lo ponía perfectamente en práctica. Pensaba de esta manera, iba de esta manera, sabía que era lo que estaba mal, sabía que eso, no había que hacerlo, ¿no? Y después, por supuesto, muchas leyes que hay mucho que te la da la experiencia, ¿no? La presencia escénica, ¿no? Desde las diagonales hasta la proyección de la voz, bueno, todas esas cosas que sí, necesitas práctica. Pero en lo teórico, yo me daba cuenta que lo aplicaba perfectamente y que después yo veía marcadas frases que decía, pero ¿cómo yo aprendí esto a los 17 años? Si esto es muy complejo, decía, ¿viste? Y después, claro, dice, no, la hormona del crecimiento y del aprendizaje es más grande que tu cuerpo, ¿no? ¿Y qué espacio hay para todo eso en la televisión? ¿Qué espacio hay para todos esos saberes en el ritmo? Pienso de una tira diaria como Socorro, Quinto Año, en la que comenzaste o pienso en aquel antológico villano de telenovela de Resistiré. ¿Qué espacio hay para poner eso en práctica o para transformar esas herramientas en otras en virtud de la exigencia del medio? Nombraste los dos programas perfectos que se me vienen a la mente inmediatamente cuando me preguntas esto. Y es otro viaje muy interesante porque, claro, dentro del marco del teatro y en esa época del teatro independiente, combativo, que venía de una resistencia, de nosotros tenemos el orgullo de tener el primer teatro independiente en esta ciudad es apabullante. En Villa Crespo es el de barrio con más teatros en el mundo. Bueno, ok, están bien, dirían, ¿no? ¿Están bien ahí? Sí, estamos bien. Pero, obvio, entras en la maquinaria prejuiciosa de la televisión, en la televisión, la televisión no tiene nada que ver con el teatro, ¿no? y yo soy producto de la televisión porque me he criado viendo televisión, entonces renegaba prejuiciosamente. O sea, vos también tenías el prejuicio... Por supuesto, por supuesto, estamos en la tribu, vamos, en la tribu no se corre uno. No se contamina. No, aparte no, no sale de ahí y está mal porque es lindo salir y darse cuenta por lo menos asumir lo que uno siente. Yo decía, pero si yo tengo registros de la actuación argentina porque veía novelas a los cinco años, me las acuerdo. ¿Consumías novelas? Pero sí es lo que se veía, televisión. Claro, aparte cuatro canales, tres canales. Sí, aparte. Empecé a ver teatro ya en mi adolescencia recién. Y aparece la oportunidad de hacer televisión con Socorro Quinto Año en casting, hago el casting, quedo y tuve la enorme suerte de que haya sido Rodolfo Ledo quien estaba ahí. Que él lo llamo, ¿no? Como, para mí fue como el puente de oro que a mí me dio para pasar del teatro a la televisión sin quemar una sola bandera de esto que vos decís, ¿no? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Sin quemar una sola bandera. Claro, en una tira juvenil que podía... La concepción del trabajo, ¿no? Ledo se apoyaba mucho en los actores y cuando yo veía y él incluso notaba que en una escena un texto me quedaba o incómodo o no había terminado de que la letra entrara y me dice decilo, decilo, ¿cómo lo dirías? Así, decilo. ¿No? Bueno, ya a Norman Britsky por ejemplo le dejaba el espacio en blanco. Uno no sabía qué se iba a encontrar. profesor de historia. profesor de historia. Claro. Que veía con las historias que no lo podías creer. Extraordinarias, ¿viste? Totalmente... Directamente no le escribía el... Claro, bueno, esa manera, el Ledo privilegiaba mucho la actuación. Entonces, yo me acuerdo, le decía, ah, entonces yo me tengo que concentrar en lo mío. Ah, está bien. No sé dónde están. Al tercer programa me doy cuenta que la cámara está acá, que se prende la colorada y está teniendo que... Que cuando se va no estás en plano, ¿no? Te fumas un cigarro, vuelves, ¿no? Volvés a actuar. Tercer programa. Yo me daba cuenta que había algo ahí que tenía que ver con otra técnica, otro lenguaje, pero que la actuación no se manchaba. Y después lo de Resistiré. Resistiré también es un buen ejemplo para esto que me preguntaste. También, una novela extraordinaria, ¿no? En todo sentido, con muchas áreas laburadas muy fuertemente y muy creativamente. 220 capítulos, suponte, capítulo 200. 220 capítulos. 220 capítulos, todo el año. Y casi un capítulo por día, siendo nosotros. Decir, no, no, una tira, no. Bueno, ya no hiciste más todo eso ahora. Claro. Suponte, capítulo 200, ya octubre, noviembre. Ya nadie da más, ¿no? Entonces, te das como, ya el personaje va solo, aparte, ¿viste? Y tenía una serie de, unas escenas tipo clip, ¿no? En un baño, mirándome el espejo, haciendo algunas acciones, ¿no? Varias acciones, ¿no? Entonces, el director, desde cabina, decía, ahora agarra esto, ahora agachate, ahora reíte, ahora llorá, ahora, ¿no? Listo, 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 pum. Y dije, ¿cómo hice? Diez acciones totalmente extremas en 20 segundos, sin chistar, ¿no? Y dije, ojalá, ojalá, que los egresados del conservatorio, de la municipal, de cualquier curso de teatro, tenga algún día la chance de hacer una telenovela, porque hay algo ahí, ¿no? Que tiene que ver con cosas que nosotros también manejamos dentro de la actuación y que son muy importantes, lo inmediato, la inmediatez, la improvisación, puede pasar algo, no es que vas a cambiar la letra, vos necesitás improvisar todo el tiempo, porque en la vida se improvisa, y si vos, en la actuación, vas a decir letra, te das cuenta que estás diciendo letra, no te está pasando, ¿no? Eso te da la televisión y el ritmo de la televisión, no el cine, que es mucho más delicado en esos tiempos, pero la televisión te da eso que en teatro, supongo, en teatro no podés ensayar más de tres, cuatro horas, te queda la cabeza así, el cuerpo mal, o sea, somos como los deportistas de delitos futbolistas, ¿viste? Están una hora entre una mañana, doble turno, otra hora, y después, ¿qué hacen todo el día? Se cuidan, porque tienen que cuidarse, bueno, hay algo de esos tiempos, ¿no? Esas exigencias particulares. Sí, claro, cada oficio tiene su propio cuidado de sí, claro. Productora, cantante de jazz y actriz, conductora de tele y radio. A ver, el noticiero, no está suelta, no, no, pero está todo ocupado, yo no soy exigente, consejero, no te ríces. Periodista, descubridora de talentos, creadora de los programas políticos y de los livings en los estudios de TV. Todo eso, y más, fue Paloma Efrón, más conocida por su nombre artístico Blackie, figura clave en la historia de los medios de comunicación de Argentina, cuyo trabajo sentó las bases de la televisión local. Blackie era una mujer que hacía hablar a otros, pero también fue dueña de una voz insumisa y empoderada. Una mujer que, como indica una de sus biografías, aunque no tuvo hijos, eligió ser la madre artística de una multitud. Sus padres, dos de los miles de judíos de Europa del Este que llegaron a Argentina hacia fines del siglo XIX, huyendo del antisemitismo, se establecieron en Lucienville, una colonia agrícola ubicada en Entre Ríos, donde un 6 de diciembre nació Paloma. Se mudó a Buenos Aires, a Villacrespo, por el trabajo del padre. Tuvo un primer empleo como asistente bibliotecaria que la llevó a descubrir una de sus grandes pasiones, la música negra. Entonces, inició una carrera como intérprete de jazz. Sus presentaciones musicales en radio le abrieron las puertas hacia el mundo de la actuación, donde conocería al que fue su marido durante casi 10 años, el guionista Carlos Olivari. En su etapa televisiva estuvo al frente de Derecho a Réplica, programa en el cual una personalidad del ámbito de la política era invitada a debatir con periodistas, cosa que en 1972 significó una novedad absoluta. También condujo ciclos como Cita con las Estrellas y Volver a Vivir, en los que cultivó una manera propia y novedosa de entrevistar a partir de un tono natural e intimista. Murió en 1977, a los 64 años. Para leer la nota de Inés Movillanes, entra a la agenda punto buenosaires punto go punto ar. Vivimos en la era de la imagen y la gente ya no lee son, tal vez, dos de las frases más pronunciadas en las últimas décadas. Se las suele escuchar en ciertos ámbitos académicos preocupados por analizar una época en la cual los libros parecerían quedar relegados ante otros consumos culturales. En el transporte público es más habitual ver personas escroleando sus celulares, escuchando podcasts o mirando series que leyendo en papel. En los entornos más cerrados y snobos, la televisión ha sido desprestigiada y bastardeada debido a sus tiempos efímeros, sus ritmos veloces y sus propuestas fragmentadas, al vértigo del minuto a minuto. Algo muy diferente a la serenidad, concentración y atención que la lectura requiere. Sin embargo, hemos tenido críticos y escritores argentinos destacados en pantalla. Ricardo Piglia impartiendo clases sobre Borges. Muchas gracias a todos, me alegro mucho de que estén acá. Me alegro mucho también de que podamos encontrarnos para hablar sobre Borges. Alberto Laiceca, escritor de culto, narrando cuentos de Edgar Allan Poe o Stephen King en Isaac, sumido en la oscuridad mientras sus enormes mostachos color nicotina resaltaban al igual que el humo de su cigarrillo, dándole forma al misterio, al terror. Cristina Mucci llegaría a la televisión en 1987 con Los Siete Locos, un programa sobre libros y cultura. Más adelante, en tiempos menemistas, surgiría en esta misma línea el refugio de la cultura con la conducción del periodista Osvaldo Quiroga. Juan Sasturain, hoy director de la Biblioteca Nacional, también supo tener un ciclo televisivo que dejó huella en toda una generación lectora criada a base de rayos catódicos. Ver para leer se emitió los domingos a la medianoche y los viernes a la noche después de las noticias. En 2017 surgió Bibliómanos, uno de los programas más curiosos de divulgación literaria en la televisión argentina. Luego Librioteca, ambos conducidos por Eugenia Sicabo. Luego Campo de Batalla con Daniel Gebel. En épocas de hiperabundancia informativa, estos programas, muchos sobrevivientes tan solo en el éter digital, pueden ser una cartografía posible para quien guste saciar su sed lectora. Para leer la nota de Pablo Díaz Marenghi, entra a la agenda punto buenosaires punto go punto ar. Estoy pensando en el caso particular del unipersonal, del monólogo que estás haciendo ahora que tiene también sus propias reglas como género, sus propias dificultades supongo y su propia novedad para vos que no habías hecho tanto unipersonal, que habías hecho un monólogo antes pero ahora con este nuevo monólogo te lanzás en la dirección y en la aventura individual compartida también con un equipo de dramaturgia y técnico bastante completo y comprometido entiendo en el proyecto, ¿no? Uh, sí, por suerte, desde mi maestro de los 17 ¿En la técnica vocal? No, no, olvídate, Carlitos está ahí pero ha estado siempre en todos mis proyectos cuando hicimos Calígula veintipico de años ahí en la plaza él venía vamos, me decía a las cuatro de la tarde era como creo que claro, de alguna forma mi primer gran proyecto en el teatro grande y vamos cuatro de la tarde y digo subí me dice y él se paseaba por las filas finales ¿no? a las puteadas larga la voz ese es el que está hoy conmigo también yo no le hace falta putearme tanto pero desde entonces y hasta hoy sí, claro yo le digo a mis alumnos digo no quiero que los putee Carlitos así que vamos piensa en lo que lo que sería compartir la escena con Alfredo Halcón en Baraciones Golper piensa en esas voces ¿no? claro bueno y en ese espíritu maravilloso Alfredo siempre está porque no va a irse nunca de nuestro de nuestro registro ¿no? y haber actuado con él haber compartido con él escenario que se movía así todos nos corríamos a dos metros la presencia mueve mueve el aire y ¿de qué estábamos hablando? del equipo no, te interrumpí yo porque hablábamos de la voz y pensé pensé en tu en tu en tu proyecto compartido con Halcón pero estábamos bueno vos sabés que también esto que me decís del unipersonal también responde a una a una cachetada de mi ser prejuicioso porque siempre los detesté al unipersonal no los he terminado de entender nunca sobre todo porque en general es muy difícil encontrar una buena convención del unipersonal convención en el sentido claro de un acuerdo con el espectador claro un acuerdo queda claro estamos todos tranquilos de que yo voy a hablar una hora si y ustedes están tranquilos que van a escuchar una hora a hablar a alguien si ya de por si no sabemos quién está más loco generamos un acuerdo estamos bien bueno esa es la convención que convención traes y uno que habla en la calle listo de ahí a estructuras dramáticas mucho más sólidas y en el caso de conferencias sobre la lluvia que fue el espectáculo anterior claro fue la primera vez que encaraste un unipersonal bastante reciente también cuando fue sí hasta el año pasado lo tuve y cinco años anduve con ese dando vueltas porque claramente cuando lo leí que fue lo mismo que me pasa con este material yo no podía creer lo que estaba leciendo ya directamente me traspasaba pero no solo el intelecto o sea había algo emocional había algo de swing había algo de de original había algo de ya empezar a tener sensaciones de necesito contarlo quiero que esto se sepa ¿no? si no mueve así el teatro quedate quieto esperando entonces pero cuando vos te levantás de la silla por eso y no paras más me vuelve a suceder con el filósofo cuando lo leo con este profesor clandestino de filosofía sí con una gran convención que es una clase y encima clandestina ese material te lo acercan es un material que he escrito por Daniel Cúparo y Carlos Lacasa que no paran de escribir que son dos bestias que no paran y tienen cosas muy buenas y muy disímiles y de pronto aparece esto ¿sabés qué? de una idea de Hugo Arana que trabajando en una época con los muchachos dice che tengo una idea de un filósofo clandestino así y empiezan a cranearla es una hora muy joven tendrá unos tres años no más y me llega a las manos y me pasa esto y ahí voy y cuando voy por supuesto que convoco de nuevo al equipo fundamental en este caso ha sido compartir casi una co-creación con mi músico con Pablo Porcelli que es uno de los saxos tenores que tenemos en la ciudad más impresionante lo que pasa con el saxo viste que yo toda la misma teclas no, no el sonido es distinto y el de él es su nombre le dije mira Flaco me vas a tener que acompañar en esto porque hay algo de lo musical que nos podemos llegar a permitir porque es una obra que si bien tiene una llegada muy clara la manera de dar filosofía a este tipo no solamente es divertidísima sino que es llana simple contundente y que realmente no pierde nunca el valor de la reflexión y la de uno quedarse con esa frase para irse necesito algo del terreno de lo sensorial si todo va a llegar por acá no estoy completo pero entre la música avanzando y los textos y la convención de dar una clase y de avanzar en una clase con bolillas que empiezan que terminan que resulta algo absolutamente dinámico los lenguajes dentro de un espectáculo teatral funcionan también a modo de exigencia creativa la escenografía que tengo un espacio vacío genial donde da la clase de tipo según la obra en un depósito de cosas abandonadas en la facultad de medicina bien escenografía directora de arte que podemos usar un esqueleto que baila conmigo en el escenario una camilla de los años 40 que se transforma en una mesa que después se transforma en una montaña como esos elementos que el tipo va sacando de abajo de esa lona llena de polvo y sucia empieza a usar para que se entienda bien la bolilla de la clase que va a dar de filosofía de filosofía por supuesto no para de hablar de filosofía de punta a punta un antihéroe outsider paria echado de todos lados persona no grata en los círculos intelectuales echado de la facultad de filosofía y letras se enorgullece de sus antitriunfos porque hace décadas queda esta clase clandestina con mucho éxito en donde sus alumnos cercanos le van encontrando el lugar y la gente y todo su todo su pasado como docente joven era revelándose a la estructura ya no solo educativa sino de pensamiento porque le exigían que el tipo siguiera un programa y él se negaba y se niega porque dice que es imposible programar el conocimiento porque el conocimiento está vivo bajo esa premisa que está dentro incluso del centro de la ideología de la filosofía desarrolla desde ahí toda su clase ¿y cómo funciona el rol doble de director y de intérprete para vos? funciona bien pero no no se puede hacer muy seguido porque el director tiene mucho laburo mucho laburo y en este caso mucho más de lo que no de lo que me había imaginado sino que la pasé súper bien como director súper bien hoy disfruto mucho de la apuesta si yo estuviera afuera como actor no diría la apuesta es bárbara claro me la hice para mí pero la hice no la hice pensando en mí la hice pensando en 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 qué puesta ni siquiera iría yo a que al final voy yo pero con esa exigir la apuesta para que esté dentro también del marco de lo conceptual de la obra la dinámica en definitiva la filosofía la imaginación que huele del espectador pero lo abandoné un poco al actor porque faltaba poco tiempo y la letra todavía no estaba agarrada yo decía pero si yo tenía 10 días de estrenar como actor pero yo la letra ya la recontra tengo que tener problemas de letra pero estabas totalmente absorbido por el rol de la dirección y me pasó algo fenomenal que hoy disfruto con mucha más conciencia hay un es un gran homenaje a los a los docentes la obra y después también en realidad es un homenaje al espíritu docente no a esos docentes esos maestros que incluso se te van a venir a la memoria aquella maestra o aquel profesor que te mostró la vida con otro prisma y vos lo tenés guardado que te mostró algo distinto y uno lo tiene guardado uno lo lleva con uno eso pero también está el espíritu docente eso que transmitimos sin querer o queriendo me enseñaron esto te voy a enseñar esto te voy a transmitir esto te lo voy a enseñar te lo voy a transmitir ese ánimo de pasar la info de estar de acompañar de honrar lo que nos dijeron y de llevar adelante pero me pasó que típico uno quiere llegar a uno de los ensayos generales o pre-estrenos con todos sus amigos para decir está bien dónde tengo que mejorar tener razón no va a acaparar no llegás nunca entonces tuve que hacer como un ensayo general solo con el equipo pero solo el equipo estás involucrado ya estás acá ya no tienes ninguna objetividad pasa nada vamos a medirlo perfecto lo tenemos lo tenemos a los tres o cuatro días yo iba a hacer mi primera función en el centro cultural en Moreno teatro repleto preparado para salir con la letra agarrado así con la escenografía que yo decía en la tercera virtud que tengo ¿dónde va la cama? ¿dónde va? todavía ahí agarrado todo con alfileres la tercera virtud porque esta clase examina cinco virtudes humanas ¿no? cinco virtudes humanas sí hace una presentación porque entra todo oscuro con una linterna aprovechando que estamos en el teatro apagaron los teléfonos tosieron ya una orden de convivencia leyes de convivencia después cuenta quién es por qué está dando clase clandestina y qué fue lo que le pasó después anuncia el seminario y a partir de ahí las cinco virtudes humanas cuatro clásicas y una que él se guarda de llapa que es un bonus track personal ¿no? y que nada se puede expoliar menos ese ¿y entonces estabas a punto de entrar en escena el día del treno? y cuando salgo veo que los primeros segundos yo estoy frente a una clase entonces me aparece mi profesor aparezco yo como profesor y yo sé lo que voy a dar una clase casi que ni transpiré ese estreno casi que ni transpiré porque dije claro es una clase y a partir de ahí cada noche que hago quien soy yo es un viaje porque una clase uno se enfrenta algo distinto siempre no sabés si vas a tener el mismo alumnado no sabés cómo está hoy ese mismo alumnado ¿no? si tenés claro qué es lo que vas a enseñar cómo y qué sé yo cómo no sé cómo estoy hoy por ahí acabo de ver una película o una obra de teatro y vengo indignado ¿cómo? y no sé sí sé qué ¿no? bueno me pasó eso me pasó que estaba la apuesta que me gustaba me divierto mucho siendo este payaso pero es un payaso para hacer cosas ahí donde mis amigos mis televisistas a medida como que hay algo de disfrutar del oficio en todos sus grados como hablábamos en todo su pentagrama el emocional el de la voz el del cuerpo y vino el profesor y cuando vino el profesor me dio como una esto una tranquilidad tan grande ¿no? de saber que yo sé lo que tengo que enseñar y hoy vamos a ver así que es hermoso y entre todas esas variantes también la transhumancia porque el espectáculo circuló en gira nacional me imagino que en espacios muy diferentes y seguramente condicionantes ¿no? sí casi que a propósito lo buscamos hay algo también de darle una vuelta entre lo típico de lo de lo marketinero ¿no? que es algo que también o como los productores ¿no? que tienen mala prensa ¿viste? porque si no tuviéramos productores ¿no? y encima productores como mi productora Team 22 que es una productora de Mendoza que que entiende el valor de lo artístico pero es una productora tiene que producir ¿no? y y lo del marketing también es muy importante ¿no? digo ¿cómo yo transmito esta obra a la gente? ¿cómo les digo en títulos en bajada de títulos en alguna mínima reseña en algún disparador ¿no? y se nos aparecieron 30 nos quedamos con filosofía clandestina bueno ya comedia filosófica bueno comedia es filosófica concierto para un solo actor ajá exclusivo para quienes buscan su verdad hola la me da miedo puede que sea gracioso esto sí capcioso sí bueno todo eso ¿no? que uno va tratando de sintetizar tampoco completa lo que hay ¿no? nunca completa lo que hay si no lo desmiente no lo traiciona si es comedia si hablamos de filosofía si hay música que viene desde un lugar a componer ¿no? y apoyar eso y la verdad también vamos a ver si querés encontrar la verdad ya no es un problema mío sino un tema tuyo hablando de los espectadores precisamente hay también bueno en el director y en el y en el maestro necesariamente naturalmente un espectador y un espectador con un ojo muy particular y muy especial ¿cómo sos vos como espectador de teatro? voy a venir siempre a que me hagas preguntas acá te esperamos soy leonino entonces no puedo abusar de nombrar mis capacidades pero me considero un gran espectador y yo creo que gran espectador no en el sentido valorativo sino en el sentido del disfrute disfruto disfruto como espectador y yo creo que el disfrutar mucho como espectador me permite a mí disfrutar mucho de las clases de ver gente que recién empieza de ver cómo esa gente evoluciona de tal vez de tal vez claramente no tener una mirada de exigencia o de valor por lo que hace porque es un hecho artístico jamás diría te falta tanto o te sobra esto no vería sus ideas su evolución y para eso tenés que tener ganas de verlo y lo mismo me pasa dirigiendo no me pasa dirigiendo no actuando pero sí dirigiendo me di cuenta que dirijo con mi espectador qué me gustaría no solamente qué me gustaría ver sino me queda clarísimo qué es lo que no quiero ver también eso está mal eso no entonces me gusta eso porque sé que estoy alimentando al placer de mi espectador y ya porque ya no es una cuestión ni de confianza ni de aprobación ni de resultado ni de la mirada del otro es mi placer para ver de punta a punta lo que me gustaría ver y ya entonces pasaste a un terreno que tiene que ver con lo artístico o sea no está mal ni está bien es tuyo me gusta sí ya se completa de alguna forma eso pero sí el espectador mi espectador me ha ayudado primero y fundamentalmente para disfrutar de ese espectador me encanta ver teatro me encanta me encanta me encanta ver la serie me encanta por supuesto el cine me encanta ver la vida también la primera gran fuente ¿no? yo voy salgo ahora a la calle es espectáculo pero por supuesto y yo veo ahí una pareja que está discutiendo y que su comportamiento físico ya me llamó la atención o sea que yo ya entré dije ¿de qué se estarán peleando? ¿cuánto tiempo tienen de pareja? ¿no? y pam, pam, pam ¿no? y ya fue eso está muy vivo pero sí sé que son también mis fuentes generadoras de mis direcciones y de mi escuela mi maestro te agradezco muchísimo la conversación la disfruté mucho y bueno no quiero dejarte ir sin pedirte que nos traigas un poquito de la voz de ese profesor de filosofía algunas algunas algún pasaje algún momento que nos despidamos con eso qué lindo otro día me decían sacaste algunos reportajes el filósofo queda muy bien y vos sabés cuál es el problema es que cuando estoy afuera a veces me olvido mucho de esa letra pero voy a tratar de recordarme algunos de ustedes habrán escuchado de mi resonante expulsión del claustro docente de la facultad de filosofía y letras en el año 1980 y 80 y bueno en los 80 fui expulsado porque no respetaba los programas que el ministerio de educación quería imponer esto es sabido cómo vas a programar lo indecible estuve 16 días haciendo huelga de hambre encadenado en la puerta de la facultad disfrazado de Nietzsche con un gran bigote negro y un moñito en esa época estaba muy de moda Nietzsche cada vez que iba a encontrarme con una señorita que me gustaba llevaba un libro de Nietzsche debajo del brazo casi siempre daba resultado casi gracias muchas gracias 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 corazón divino gracias 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 por ver el video.